Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el pequeño teatro Caras y Caretas, con regular cantidad de gente. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. A continuación, convido al homenaje general sobre el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien, claro. Y todo así, todo así por el estilo. Vamos a dar noticia, por favor, de nuestras próximas presentaciones, que son de un diseño tan extraño que hasta nosotros mismos no sabemos dónde tenemos que ir. No la sabemos bien, pero atención que el domingo, a todas las madres santafesinas... ¡Hata, hay las madres! ...estaremos en Santa Fe celebrando el Día de la Madre, la capital nacional de la madre. ¿En serio? ¡Qué bien! Sí, sí. Una madre siempre es madre. Hay en Festram, en la Feria del Libro, que se está realizando ahí... Así es, en el marco de la segunda edición de la Feria del Libro Nacional y Popular, no de cualquier libro. No de cualquier libro. No. No. Por ejemplo, el libro Capitalismo, Concepto y Objeto, no. No. Bien, estaremos ahí, creo que... El libro de la segunda tiranía, tampoco. Todos esos libros, no. Pero hay libros críticos también de toda esa situación. Bueno, el libro de la segunda tiranía es crítico. Y bueno, entonces puede ser nacional y popular. Es crítico de Perón. Claro. Pero bueno, estaremos allí como quiera que sea. El domingo... No me acuerdo la hora, porque no tengo la hora acá. No, va a ser a las 5 de la mañana. A las 20.30, señor, o 21.30, a qué hora quiera que sea. Por ahí debe ser. 20.30, 20.30. Y atención, que estaremos también en Cañada de Gómez, pero esto va a ser el día jueves. Claro. También en la Feria del Libro. Otra Feria. Hay Feria del Libro en todas partes. Resulta extraño que las personas que uno cruza por la calle no sean poetas, doctores, sino mayormente iletrados. Es raro, con tanta Feria del Libro, debía ser esta una nación de sabios. Bueno, ahí están las ferias, señor, para... Claro, ¿para qué? Evidentemente no para... Para hacer por otra palabra. Para hacer la sabiduría. Bueno, no está dando resultado. Un detalle muy bueno del cronograma de gira, porque estamos hablando de Santa Fe y estamos hablando de Cañada de Gómez. Queda muy cerca entre sí. Queda muy cerca. Ahora, igualmente nosotros venimos aquí. Sí, no hay dos días... Con la clásica logística de nuestra gira. Volvemos al mismo lugar, pero tres días después. Tendríamos que quedarnos por allá. Tendríamos que quedarnos a hacer el mismo día. Pero no podemos... Salimos corriendo en Santa Fe y nos vamos a Cañada de Gómez. Claro, sí. Como hacían los conjuntos folclóricos. Pero lo que pasa es que las ferias del libro no coinciden entre sí, porque si no, ¿cuál es la gracia? No sé cuál es la gracia de que coincidan, ni la desgracia de que no lo hagan. Bueno, como quiera que sea, allí estaremos. Allí estaremos, y atención, Bahía Blanca, muy pronto, que muy pronto, digo, el día 27, estaremos en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Sí. Y las entradas ahí están en la boletería de esa casa de... De esta casa de estudio. De escenas. Muy bien. Esa casa de escenas. Me cansé. Vamos a la parte conceptual de este programa. Quiero saludar muy especialmente a todos los psicólogos de la Argentina en su día. ¡Ah! Hoy es el Día del Psicólogo. ¡Qué bien! Y, por supuesto, el patrono espiritual de este programa... Pancho Sierra. Es el licenciado Rolón. Claro. Justamente nosotros vamos a marchar en procesión, una vez terminado el programa, con todos los oyentes, hasta la casa de Rolón. Sí. Al pie de la cual depositaremos una ofrenda florada. Seguro los regalos que le habrán hecho sus pacientes a Rolón, ¿no es cierto? Yo creo que un libro, por ejemplo, estamos hablando, es un elemento fundamental para un psicólogo. ¿Para un regalo? Sí, un regalo para un psicólogo, un libro. Pero, ay, a mí me parece que el licenciado Rolón ya los leyó todos. Sí, son bastante intelectuales los psicólogos. Pero, bueno, puede ser un libro, puede ser un estuche de anteojos. ¿Un qué? ¿Un estuche? Un estuche de anteojos. Pero qué vacío. Y mete el anteojo adentro. Claro, los de él, los de adentro. Porque siempre se pierden los estuches. Es un regalo útil y práctico. Pero yo no sé si... El retrato de Pancho Sierra también puede ser. No, señor. O de cualquiera de esos. Sigmund Freud es parecido a Pancho Sierra. Muy parecido. Pero no, no es. Es otro tipo que no tiene nada que ver. Ahora, cuidado con hacerle un regalo a su psicólogo. Porque puede tomarlo como una extorsión. Sí. O puede interpretarlo. Todo es tomado como parte terapeuta. Claro, que lo interpreta. Sí. Y esta banana que usted me regaló, ¿cómo quiere que se la interprete? Claro, usted, el psicólogo recibe mucha... Cada objeto tiene una interpretación psicoanalítica. Esto ya lo dijo Lacan, Freud. Incluso Rolón, en el consultorio, tiene una lámina. ¿Vio cómo en el consultorio de los médicos hay láminas que dicen ponerle el ojo? Sí. Y está el ojo ahí con todos los dibujos y rayitas y numeritos. Él tiene, dice, interpretación de los objetos. Claro, de los objetos. Entonces están todos los objetos por orden alfabético. Anillo, aro... Pero son un montón de objetos. Todos, todos son... Creo que son 1.600 artículos. Pero no puede ser... Y al lado... Lo que quiere decir. Lo que quiere decir. Lo que simboliza. Sexo, 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 sexo. No, no, no. Pero cuando pone algo directamente sexual, que lo quiero nombrar, no dice sexo. No sé, señor. No complique. Dice madre. Ah, la madre... Si hay una persona que quiera a la madre, es el psicólogo. Sí, bueno. Y aparte... Ríase de los cantores de tango. Los psicólogos la quieren mucho más. Sí, yo creo que sí. En eso estoy de acuerdo. Según la teoría psicoanalítica, muchos de los traumas que tenemos de adultos vienen de nuestras madres. No me diga. Sí, sí. Lo dice... Hay miles de libros explicando... Yo creo que los psicoanalistas el día de la madre no atienden. No, sí. ¿Cierto? La, ¿cómo va a atender? El tipo le hace una interpretación ofensiva. Es el día de la madre. Usted, doctor. No respeta ni el día de la madre. Bueno, es muy cercano el día de la madre al día del psicólogo. ¿Vio qué? Prácticamente... Para mí tendría que ser el mismo día. Casi que coinciden. Claro, claro. Casi que coinciden. ¿Y por qué? ¿Qué es el nacimiento de Rolón? No, el... Salió. El 13 de octubre se celebra la primera vez que se reunió un congreso de psicólogos en la Argentina. Oh, qué fecha tan emocionante. Para que reconocieran su actividad como una entidad propia, porque a veces decían que eran subsidiarios de... Claro, sí. Bueno. Se afiliaban al sindicato dentista. No, salió. No tenían dónde ir los psicólogos. Era una especie de parias. Claro. Dentro del mundo científico tampoco nunca fue aceptado como una... No lo dejaban entrar, ¿eh? No lo dejaban entrar en ningún lado. Había patobicas en la puerta que echando psicólogos. Sí, psicólogos, tómesela. En Mau Mau no lo dejaban entrar. Bueno, entonces... Pasó mucho que se lograra una licenciatura. Me acuerdo, cuando lograron eso fuimos con Rolón, entramos a un boliche ahí, y el tipo primero no lo quería dejar entrar, dice usted es psicólogo, ¿no? Sí, dice, no lo puedo dejar entrar. Y Rolón le dice, para que usted lo sepa, hoy dice, se reunió el primer congreso y conseguimos esa autorización para entrar a los bailólogos. No, no, pero... Y el tipo llamó a la comisaría y lo dejó entrar. No, pero eso para... Porque se constituyó una licenciatura, se establecieron... Sí, ahora que estudiar no es más como antes, que el psicólogo era así, un tipo como un taxista. Claro, ahora prácticamente. O un peluquero, vio que también... Claro, gente intuitiva que enseguida te ve y sabe lo que pensás, que tiene una opinión sobre todo lo que pasa en la vida. Bueno, justamente ahora el psicólogo es licenciado en psicología, entonces tiene un cierto respeto en el mundo científico. Antes era como un charlatán, un psicólogo, una cosa así, pero... Y ahora... Y ahora no. Y ahora igual los médicos y los psicólogos muchas veces no se llevan bien. No, no, no. No, porque el psicólogo le saca la burla al médico, porque le dicen que todo es psicosomático. Que todo es psicológico, claro. A vos, si te hinchas un tobillo así, y yo, vos, cómo estás somatizando el señor. Pero me pegaron una patada. Que va a ir al traumatólogo a gastar plata de gusto, dice el psicólogo. Sí. Y entonces se lleva, no. Bueno, lo que pasa es que el tema de la psicología es la interpretación de cada cosa. Sí, pero señor, ¿cuánto tiempo de psicoanálisis es un esguince, por ejemplo? Un médico ve ese cuadro y dice, bueno, es una inflamación, hay que tomar tal cosa. El psicólogo, ahí salgo a conversar, el tema de... Ahora, el médico en 15 días te lo resuelve. Sí. El psicólogo son más o menos 20 años. Pero no puede ser. 20 años, que te pregunta cómo lo trataban usted cuando era chico, la mete a la madre, todo, un firulo ahí. Y bueno, sí, porque hay que... A veces se hace terapia de grupo también, ¿eh? No me digas. Hay distintos abordajes. Es el mismo precio, doctor, tiene que ser más barato, ¿no? No, no, no. Está si yo le traigo 4 o 5, que están bien, están medio que no... Pero no es una cooperativa la terapia de grupo. Es que venimos todos a la misma hora, si no es una cooperativa que nos va a cobrar a todos como si viniéramos solos, venimos solos. Nosotros vamos los 5 a jugar a la pelota y repartimos el turno entre 5. Vamos a comer juntos lo mismo. Y ahora, si en total nosotros no tenemos vergüenza de las cosas que nos pasan, de contar nada, y los vicios que tenemos, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces venimos y lo contamos todo de un saque, y usted nos cobra, no digo que nos cobre por uno, cobre no por dos y medio. Claro. Y somos 5. Estaríamos ganando usted y nosotros. No, bueno, no, pero esto no es... O sea, estamos locos, pero no somos estúpidos. Esto es un abordaje terapéutico que requiere del grupo para hacer transferencia entre... ¿Qué? ¿Hay más movimiento de plata? No, transferencia es un concepto... Para el auto, ¿no? No, señor. Yo por eso no cambio el auto. Ah, la transferencia es una cosa que tenés que ir, no me acuerdo a dónde. No, señor, es que usted, por ejemplo, ¿cómo te llamás vos? Truman. Bueno, Truman y tu amiguito... Osvaldo. Osvaldo. Entonces, Truman transfiere complejos a Osvaldo. Ah. Y Osvaldo transfiere complejos a Truman, por ejemplo, en el caso de que fueran dos, tiene que ser más. No, tenemos cinco, ya le di cuenta. Bueno, bueno, entonces así. Y en esa interacción, y nosotros, eso lo trabajo yo, no se lo voy a decir cómo. ¿Por qué no? Tiene miedo que nosotros nos arreglemos, nos curemos solos y nos tengamos que defender de usted. ¿Qué es lo profesional? ¿Qué tiene? Los polvos de la Madre Celestina tiene escondido. ¿Qué es eso? Sí, son años de preparación para esto, me llevaría... Y no hubo homenajes ni actos por el día del psicólogo. ¿Pero qué actos se puede hacer? Por ejemplo, una ofrenda floral al pie del monumento a... ¿A quién? ¿No hay un monumento a Lacan, a Freud? ¿Acá no hay? No hay. O sí hay, yo lo sé. ¿Eh? ¿Hay? No. Ah, bueno, señora, lo que estábamos diciendo. Nos contradice diciéndonos lo mismo que decíamos. Pero sí, eso. ¿No es su madre? No, no. Bueno. Pero bueno, está la UBA, la Facultad de Psicología. Sí, buenas tardes. Soy el decano. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, está, mucho gusto. Con las puertas abiertas para recibir a todos los festejos del día. Tenemos las puertas abiertas siempre. Pero qué... Se nos llena la noche de gente que entra. Bueno, sí, pero... Se nos mete gente. No, se nos mete no. El problema es que tenemos en la Facultad de Psicología. Estudiantes son. No, no, gente que pase y se mete. Bueno, pero es una universidad de puertas abiertas, la Facultad. Eso es lo que le queremos decir. Y una de las más prestigiosas de Latinoamérica y el montón a nivel mundial. Sí. A nivel mundial estamos a punto de clasificarnos para Rusia. Bueno, debemos decir que hay en la Argentina, que es el país con más psicólogos en el mundo, hay 90.000... Psicólogos por cabeza. 90.000 psicólogos con matrícula. Ah, ¿y sin matrícula? Y debe haber otro... Otro tanto. Hay más psicólogos que ferroviarios. Sí. Fíjese usted cómo estará el país, ¿no? ¿Cómo estarán de mal los ferrocarriles? Igual. ¿El sindicato de la fraternidad? La fraternidad ahora son todos psicólogos. Claro. El de los psicólogos es la maternidad. Sí. El sindicato. Igual no está funcionando mucho, me parece, tanta cantidad de psicólogos. Hay una locura en la calle. Sí, pero me parece que hay más psicólogos que pacientes, ¿no? No, pero el psicólogo tiene salida laboral inmediata. Porque entre ellos se psicoanalizan también. Sí, claro. Entonces... Porque tiene obligación de psicoanalizarse el psicólogo. Sí. Es como adivinarse la suerte entre gitán. No, no es así, señor. Ahora le pregunto... Técnicamente el psicólogo se va cargando de esa energía y... No explota. Si no... Sí. Claro. A mí me dijo Rolón una vez, dice, ay, ¿no? Porque siempre, antes de decir algo, dice, ay. Sí. Y se... ¿Llega el viernes? Claro, ¿toda la semana? Si no voy al psicólogo a que me saquen todas las... Sí, sí. Las pusas que tengo acá en la cabeza. Sí. Así dice. Bueno. Otra palabra, bro. Y dice... Y hace así, ¿no? ¿Qué? No, no continuó la frase, como diciendo... Ah, no, no. Ah, bueno. No, no sé. Explota. Lo loco, loco. Empiezo a hablar solo, me dijo. Sí. Yo ya me había ido y dijo eso. Entonces, a su vez, uno va como psicólogo a otro psicólogo y le transfiere, como te digo, por todo. Sí, claro. Tenés que como los curanderos, que se agarran ellos el dolor. Ah, sí. Le duele la cabeza, el tipo te hace una imposición de mano y se queda él con el dolor de cabeza. Después, él se arregla. No, no es que él se arregla. Porque parece... Sí, parece... Pero vos vas, le contabas a mi mujer, me tiene podrido, qué sé yo, la, la, la. Y vos te vas, y veanito, y el tipo se queda... Según le agarra una broca, el tipo contra la mujer. Pero no puede sentir como el paciente todo... Eso no tiene que trabajar. Si no lo sentís, no sos psicólogo. No, no es así. Sí, sí. El psicólogo va haciendo bien por todas partes. Pero no es un redentor el psicólogo. ¿Cómo no? A mí me dijo Rolón que él iba por todas partes, lo dice en un libro. Ajá. Y donde cuando... Todo el mundo lo necesitaba a él. ¿Pero y dónde dice? No, si nunca leyó un libro de Rolón. Mira un tipo, golpea la puerta y dice... A la noche no puedo dormir porque me sueño que me ahogo. Claro. Entonces Rolón le dice, bueno, es que usted cuando era chico, una vez casi se ahoga en la bañadera. Ya está curado. No, no. No, no. No es así. Por favor. Es simple. Es así. El psicoanálisis es así. No, mire. Y además estamos dando por cierto, hablamos de 90.000 psicólogos, pero hay mucha pica entre los psicólogos. Mucha interna. Es muy individualista la profesión. Y muchos están... Están la lista, la azul y blanca. Sí, sí. Están los lacanianos, los prudianos, yunguianos. Están todos peleados esos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y... Los de la guerra y tal. Y se agarran entre ellos, ¿sí? No, le hacen... Se reempujan. ¿Rolón qué es? ¿Rolón qué es? No sé qué es. No sé. Él es ortodoxo, de la línea más clásica. Es psicoanalista. Psicoanalista casi recibido. O sea que... No, no, no. No, señor. He recibido. Pero entonces lo atiende por atrás. Uy, sí. Sí, sí. Si es necesario, sí. Porque vio que... No, no. Si es necesario, no. Es así. Por el saguán, dice usted. No. El ortodoxo, el ortodoxo, el ortodoxo atiende por atrás, porque es importante que el paciente no lo vea. Sí, técnicamente la situación es la siguiente. El paciente está sentado en una silla, supongamos, y el psicólogo en vez de estar de frente conversando... Le está atrás. Le está sentado atrás. Pero no cerquita, ¿eh? No es que está atrás agarrándolo así. Está a dos metros. Espero que no. A veces eso para mí lo hacen para irse. Por ahí quieren ir a comer un sándwich. Igual que lo dejan hablando solo al tipo. Y se van despacito, se levantan, qué sé yo. Bueno, pero es importante porque la terapia consiste en eso, ¿no? Es usted el que se va curando. Claro, hablando hacia la pared. Y digo yo, ¿no uno lo puede hacer solo eso? No, porque lo orienta, el psicoanalista lo va orientando. ¿Cómo lo orienta? Dice, ¿qué? Agarre para otro lado, mire. No, no, cada tanto dice... Dice algo muy... Ajá. Ajá, y así que... Y por ahí dice, esa palabra me gustó. Claro. A ver cómo es eso. A ver cómo es eso. Y uno le dice, bueno, sí, bajarse los pantalones. Dice, vamos a dejarlo ahí. Es verdad, también. La duración de cuando termina la sesión lo define el psicólogo. Puede durar dos minutos como tres. Siempre menos dura, nunca de más. No, el lacaniano termina cuando considera que tiene que terminar. Claro. Es así. Cuando pasa algo sustancial o el paciente dice, bueno, y entonces el asesino es, lo dejamos ahí. No diga lo que iba a decir. Ahora, ¿cuándo se extiende? Le pregunto a ustedes como psicólogo. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Cuando la sesión se extiende más de lo debido y hay otro tipo esperando. Bueno, lamentablemente... ¿Cómo se hace? Porque no se puede superponer o al otro le acortan para compensar y que no se le... Claro, al otro lo hacemos diez minutos. Y pero si terapéuticamente no... Siempre, al final del día, por ahí venimos atrasados, el último siempre el que dura menos. Pero qué, colectivero usted, señor. Ya, entra el último y dice, lo lamento mucho, Bermúdez, pero... Este... Usted es el último, así que dígame, bueno, vamos a dejarlo ahí. No, no, no. No se confunde un paciente con otro. Lo que pasa cuando tenemos tantos pacientes, aparte de muchos que tienen la cara igual o muy parecida. O les pasan cosas parecidas. Además que no le ve la cara. A todos les pasa lo mismo, a la gente les pasa lo mismo. Sí, viene todo el problema con la mujer. El problema de pareja, problema de enfermedad, problema... Son diez cosas que le pasa al ser humano. Son diez cosas que le pasa al ser humano. ¿Diez cosas cuántas? Demasiada. Y sí, el amor, el desamor, la envidia, la muerte, el temor a la enfermedad y ya está, la vejez. Prácticamente. Pero todo bajo el paraguas. Por eso es que no hablamos mucho, porque si habláramos nos deschavamos que no sabemos nada del tipo. Claro. Que no sabemos cuál es. Pero cómo que no sabemos cuál es. Porque a veces uno dice, llegué, bueno, ¿y su mujer qué opina de esto? Si soy soltero. Si soy soltero. No, quiero decir... Lo dije veinte veces que era soltero. Pero... Pero cómo. Entonces uno va siguiendo y el tipo mismo va hablando. Porque era feo. Usted le pregunta, ¿usted es el que se peleó con la novia? ¿El que se agachó porque no explotaba el cohete? O el que lo rajaron del laburo por marmota y por ceboa. Pero cómo no tiene todo registrado. Sí, si lo tengo acá todo... ¿Todo anotado? Es una cosa, si uno se pone a tomarlo en serio esto, Bermúdez... No, no, pero... Antiguamente se usaba una libreta donde el psicólogo escribía. Hoy por hoy se usaba una tablet. Es lo mismo. Es una cosa grabada. Como una libreta. Es lo mismo. Ahora, ¿cómo quisiera ver esas anotaciones? Porque quizás... Vio que uno para sí anota por ahí. El rolón hace dibujos obscenos. Pero... Si es cierto. ¿Qué es lo que anotarán? ¿Qué es lo que anota el psicólogo? Ahí viene el reprimido. Claro, el reprimido. El cornudo. Entonces ya lo ubica rápido en la ficha. A la secretaria le dice, dame la ficha del cornudo. Si ya lo llaman así. Sí, bueno. Por favor. Bien. Pobre. Y... ¿Nosotros qué podemos hacer para...? No, yo creo que... ¿Se les debe un homenaje a los psicólogos en la Argentina? No entiendo por qué no es feriado hoy. Y vendría fenómeno para... Así lo alargamos desde los dos lados. El feriado. Claro, el Día de la Madre, el Día de la... De la Lealtad. De la Lealtad, el descubrimiento de América, todo. Todo, todo el mismo día. Todo, todo así. Hay países donde no hay psicólogos, ¿eh? No. O muy pocos. O está prohibido. Sí, o no le dan bola. Pero es que no hay mercado y si usted para... La cuente se cura de otra manera, querido. No, se cura las cosas de otra manera, con medicamentos, por ejemplo. No, no, no. Pero escúcheme. Y la neurosis. No. La neurosis es la neurosis. Sí, está nervioso. Eso. No, no es eso, señor. Usted sabe que hay... Neurótico. Hay una tensión permanente con... ¿Una qué? Una tensión. Ajá. Con el deseo y la consumación del deseo. Ah, dígamelo a mí. Igual. Pero por favor. Dígamelo a mí. Hablamos del deseo en términos generales. ¿La consumación o la consumición? Pueden ser las dos cosas. El señor tiene que abonar la consumación, ¿eh? Es cierto, porque uno desea, pero hasta que no se concreta, y a veces es muy difícil que se concrete, hay tensión. Hay tensión. Entonces, por ejemplo, a uno le gusta una compañera del laburo. Ah, sí. ¿Cómo adivinó, doctor? Bueno. Y uno la desea. Sí. Pero hay tensión. Hay tensión. No, no. Porque por ahí ella tiene otro novio o algo. Otro tipo o algo. A mí ya me parecía. Bueno, esa distancia, y depende de cómo usted se maneje con esa distancia, es neurosis, señor. Claro. Tenemos todos neurosis. Y después, si se le cumple siempre el deseo, ya uno no se empieza a aburrir. Y bueno, pero surge luego. Son dos cosas malas. Que se te cumpla siempre o que no se te cumpla nunca. Y claro, pero somos una cantera de deseos, señor. ¿Una qué? ¿Una campera? Sí. A mí me gustaría. Mire. Yo deseo una campera, me la compré. No, no, no. Por favor. El ser humano es una cantera de deseos. Doscientos pesos me costó. Parece mentira cómo están las cosas. Es más barato que la sesión, que le voy a cobrar yo. Sí. El deseo siempre insatisfecho. Esta es una cláusula fundamental de la psicología. Cuando uno desea algo, por ejemplo, quiero cambiar el auto, lo cambia. Pero ya en ese momento que lo cambió, desea otra cosa. Quiero cambiar el celular. Sí, pero ¿qué está expresando? ¿Yo? ¿Qué está expresando? No. Ah. Pero porque hago pausas prolongadas. ¿Para qué? Pero apúrese, porque me pasan los cuarenta y cinco minutos. Para que la psique ocupe ese espacio. ¿Qué está deseando en el auto? Bueno, en el auto... Imagínese, ¿no? No, ¿cómo imagínese? A ver, reemplacemos el auto. ¿Qué tiene el auto? Descrígame el auto. ¿El auto, el que tengo yo? El que se compró, sí. Bueno, es un auto... ¿Color? Amarillito. Uy, uy, uy. No amarillo, amarillito. Amarillito, sí. Está degradado en el deseo. Ya aparece una degradada. No, está degradado el auto. Es un auto bastante viejo. Pero bueno, ¿qué vengo acá a hablar del auto? Dijimos viejo. Sí, viejo. ¿Y su padre? Mi padre tiene otro auto, pero no me lo presta. Dijimos otro. Una transferencia y un tercero. Sí, es una transferencia que hay que hacer. Que no la tengo hecha. Me paro la cara y me dice, ¿cómo? ¿Y dónde está la transferencia? Le digo, pregúntele al doctor Barton. Es una buena pregunta. ¿Lo dejamos aquí hasta la próxima? Lo dejamos aquí. ¿Por qué está la terapia? No, es así. Porque se considera el tiempo necesario. Creo que llegó a un punto. No preguntaste. Yo empecé a entender muchas cosas que antes no entendía sobre mí mismo. Claro. Llegó a un punto en donde tenía muy negado ese nodo de comprensión neurótica. Qué bárbaro, ¿eh? Yo que pensé que me gustaba la verdad. Bueno, ¿por qué no vemos lo que dice la gente acerca de la psicología y de los problemas que todos tenemos? Hay mensajes que llegaron al Facebook de la venganza será terapia oficial. Este dice, Bárbara Omoki, saludos desde Inglaterra. Ah, qué bien. Hace poco pasé seis días en el hospital durmiendo muy poco. Sí. También con respecto a esto, ¿no? Ustedes me salvaron de la locura. Se refiere a los psicólogos. Reírse cura más que cualquier remedio, gracias. Dice Bárbara Omoki. Qué bien. Saludos desde Berazategui, dice Eugenia Gallego. Sé que estuvo el miércoles, pero no pude asistir. Como tantos. Dado a que me enteré tarde. Bueno, abrazo grande. Bueno, a ver aquí, Olga dice, estuvieron genial esa noche. Ay, sí, como siempre, Olga. No saben cómo me río, que nunca me falten, Dolina, Barton, Guinés, Pirtrío, Mentado. Son la sal de mi vida. Pero la sal no es muy sal, ¿eh? María Cristina Fieres, dice, señor Dolina, informo que ante sus reiteradas negativas de casarse conmigo, le confieso aquí ahora que me enamoré perdidamente del señor Barton. ¿Habrá alguna posibilidad de que usted me haga gancho con el recién mencionado? ¿Cómo puede ser, señor? Pido gancho y que me toque es un chancho. Eso es una transferencia psicológica. Pero escúcheme. Primero lo amaba él, ahora lo ama usted. Claro. Lo transfirió. Esa es una buena transferencia. Pero por descarte, o sea, fue por su pleno. Por lo que sea. Por lo que sea. Yo cuando me aman no ando preguntando. No pregunto. ¿Usted me quiere por lástima? Sí, me dice la bien, a vos es mejor. Pepe García. Pepe García es un hombre comediante. Pregunta acerca de un misterio de esta sociedad. ¿A dónde fueron a parar los polvorones? Es verdad, es muy difícil. ¿A qué? ¿Cómo para qué? ¿Quién quiere que vuelvan los polvorones? Bueno, señor, pero... No hay ninguna panadería que tenga polvorones. Porque nadie los quiere, señor. Son como los amaretti. Nadie se comió un amaretti nunca en la vida, señor. Te los traen en los bares, los dejan ahí, se los llevan igual que te los trajeron. Son los mismos que me trajeron hace 20 años. Sí, no aumenta ni disminuye la cantidad de amaretti. No, es una cantidad, una dotación fija tiene el mundo de amaretti y de polvorones también. Son secos, son comidas de polacos. No, pero el polvorón, ¿y de quién se lo pide? Para repujar un polvorón necesita 6 litros de agua. Pero usted le pone dulce de leche al polvorón. No, no, señor, tómesela. Bueno, ¿tiene algún otro? No, es usted que tengo muy poco. Germán Cótica. Sí. Dice, en séptimo grado fui abandonado. Abandonado. Ah, no, fui abanderado. Abanderado. Y en el primer acto escolar rompí el techo con el asta de la bandera al cantar el himno y unos minutos después me desmayé. Y el resto del año fui escolta. Es maravillosa historia. Muy bien, tiene que romper el techo. Me encantó esa historia, ¿eh? Es un lindo cuento. Sí. El alumno que ha sido designado abanderado y pesa 20 kilos la bandera. Hace calor, tiene que estar aquí firme, ahí. Sí. Se cae medio mancostrado. ¡Oh, terrible! La vida del abanderado es espantosa. La presión, aparte, que tiene que soportar. La envidia de los compañeros. Pero mira mal. Agni Inés dice, desde Varela nos trasladamos a pie en caravana para ir a verlos a Verazategui. Llegamos y ya había terminado el espectáculo. Bueno. Nicolás Cravino. El lunes 16 voy a caras y caretas. Bueno, venga, pero no va a haber nadie. No va a haber nadie. Bueno, señor. Venga, venga. Miguel, ¿qué más? ¿No tienes más? No, tengo muy poco. Y déle alguno, porque queda como si nosotros no te dejáramos leer. ¿Verdad que no me dejan? Leicam. Miguel Domínguez dice, desde la llegada del anticristo al poder no crece nada bueno. Todo para mal. Está loco. Leicam. Dale, da, furate. Leicam Aerdna. ¿Qué está diciendo? Debe estar al revés. No, esto me está hablando. Lenguas confundidas. No, escribe Andrea, pero lo escribe al revés. ¿Se quiere hacer el piola o la piola conmigo? Sí, hasta luego con usted. Dice, saludos una vez más desde la República Oriental. A ver si me leen, che. O será que me quedo dormida y no los escucho nunca. Acá hay una denuncia, el chamo de Mitra dice, ¿por qué los bizcochitos Don Saturno traen siempre cuatro o cinco con la punta quemada? Esa es una denuncia interesante. A veces viene uno todo quemado, enteramente quemado. ¿Y por qué? ¿Qué hace uno? ¿Uno los puede devolver? No, señor, viene así. ¿Cómo viene así? ¿Qué? Estuvo Don Saturno todo el día con los bizcochos metiéndolos en la bolsa. Uno paga por todo. No, claro. ¿Por qué tengo que tirar tres o cuatro? Las galletas que vienen en bolsa, las galletitas que vienen en bolsa, y no tienen un número fijo de cantidad de galletitas. No, no, pero acá nadie está hablando de eso. Es estimativo. Sí, sí, está bien, fenómeno. Pero lo que estamos diciendo es que vienen cinco o seis que no se pueden comer. No, no se pueden comer. Las palmeritas de cualquier marca, una de cada cinco, está requemada y dura, como... No, bueno, pero si usted come palmeritas industriales... Sí, ¿qué hay? ¿Comerciales? No, las de la panadería, que son otras categorías, otra cosa. Bueno... La palmerita industrial está hecha de... Bueno, tómesela, señor. Está hecha con paquete. Hoy cumpleaños a ida de Montevideo, esa que saludaste hace poquito, dice Cecilia. ¿Le podés mandar un beso? ¿Cómo no? Bueno, le estamos escuchando, como todos los días, bla, bla, bla. Gracias. Noel Mayo, dice, negro no podés ser tan lindo. Y encima cantás. Bueno. Elena Mataini, si el sordo canta Luna de Arrabal, los destellos de Selen encenderán la noche vallense. Bueno. Todo eso. El 27 vamos a Vallablanca, creo que se lo dije. A ver, María Belén de Chico, dice, soy Belén de Varela, les cuento que soy diseñadora de indumentaria. Ah, ¿qué tal? Y ustedes me hacen compañía mientras trabajo en el taller. El taller, antes ponía música, pero canto y me distraigo, entonces prefiero ponerlos a ustedes. Inés. Disculpeme. Sí, por favor. Inés. Los bienverazategui estuvieron geniales, pero estaba destemplado el ambiente. Estábamos semi-congelados. Si entraba un frío y una cerrazón, había una puerta abierta, era una cosa difícil. Un campero estaba abierta. Mucha gente se iba. Sí. La mitad se iba porque no le gustaba el espectáculo, y la otra mitad porque soplaba un viento que ríase del Simún. El frío primaveral que nos acecha. Ven y vuela, dice, buenas tardes. Entonces, continuando con el análisis de Acerrina Serrán, hay una parte que dice, piden pan no les dan, piden queso le dan un hueso y les cortan el pescuezo. ¿No cree que se trata de un mensaje violento, fanático y capitalista? No, al contrario, es anticapitalista, se refiere al magro sueldo. Piden pan no les dan, o sea, solicitan un reajuste, se lo niegan. Piden queso y les dan un hueso, piden A y les dan B. Y les cortan el pescuezo quiere decir que les suprimen los beneficios sociales. Es claro. Eso es metafórico todo, ¿me entienden? Sí, sí. Es una canción de los sindicatos. No, no es de... El sindicato, nació en el sindicato de panaderos o de carpinteros. Sí, pero es verdad que la letra es dura, ¿eh? La letra es muy dura. Y, sí, realmente, depende cómo la tome, tampoco... No, cómo la tome, cómo la va a tomar. No, bueno, no le dan pan a la gente. ¿Piden pan no les dan? ¿De qué manera les quiere tomar? No, pero es una gracia para los niños. A mí no me da ninguna gracia, señor. Le cortan el pescuezo. Claro. De la cabeza al niño sale rodando por la... Piden que ellos le dan un hueso. El niño se siente maltratado. Para buscar las rimas, el niño... No, que para buscar las rimas, a Serrín, a Serrán, yo diría otra cosa. El niño también dice otra cosa. Es verdad. Bueno, yo no tengo más mensaje. Fabiola le pide si puede cantar Babel. ¿Cuál? ¿Qué? Babel. Lo sigo escuchando... ¿Babere? Babel. Babel. Ah, Babel, es un tango yo mismo... Sí, sí, que está de... No me lo sé, no. En el show de Alejandro Molina. Sí, está en el show, sí. En aquel tiempo lo sabía, ahora me lo olvidé. Pero lo debe tener anotado. Sí, qué sé yo. Sí, anotado está anotado, pero yo no me acuerdo. Está grabado, así que... No me gusta. Sí, déjeme tranquilo. No, está bien. No hay más. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con un tema de hondo contenido humano. Permiso. Pausa. Aplausos. 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 Aplausos.